Bueno, compañero, me voy porque se me acaba el tiempo. Espera, Ladybug. Hay algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero no había tenido el valor. ¿Qué? ¿De qué hablas, Kat? ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¿Qué hago soñando con Kat Noir? ¿Si yo estoy enamorada de Adrien? ¡Adrien! ¡Hoy es el cumpleaños de Adrien! ¡Feliz cumpleaños, Adrien! ¡Te quiero tanto! Marinette, no olvides limpiar tu cuarto luego de la escuela. ¡Ay, mamá! Pero ya quedé con Alice para salir en la tarde. ¿Puedes hacerlo tú por mí, porfis? Bueno, pero si me topo con tus cosas privadas como email, fotos, tu diario, no protestes. ¡Ok, ok! ¡Yo lo hago! ¡Un beso, mamá! ¡Que llego tarde! ¡Me voy! Como siempre, ¿no? ¡Ten un lindo día, cariño! Amigo, ¿en serio? ¿Tu padre siempre ha sido tan aguafiestas? ¿No se acuerda de que él fue joven alguna vez? ¿Y seguro quería festejar? No, seguro que ya era aguafiestas desde entonces. Pero bueno, tendré que conformarme. ¡Pero es tu cumpleaños, amigo! ¡Debes insistir! Marinette, este es el momento perfecto para que le des el regalo. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¿Yo puedo? Oye, creo que tendré que conversar con tu papá. ¿Quién sabe lo convenzo? No, no lo creo. Él es muy obstinado. Creo que no va a cambiar de opinión. Entonces, ¿vas o te empujo? Ok, voy, voy. Hola, Edrian. ¡Feliz cumpleaños! Ah, gracias, Marinette. ¡Espera! ¿Qué? ¿Estoy viendo lo que creo que estoy viendo? ¡No me digas que es el cumpleaños de Edrian! Eh... ¡Sí! Creo que sí. ¡Uy! Tengo que hacerlo todo yo sola. ¿En serio? ¿Para qué sirves? Ok, ahí voy. Bueno, yo tengo algo que... Esto... quisiera darte... ¡Apártate, Marinette! ¡Feliz cumpleaños, Edrian! Eh... ¡Sí! Gracias, Chloe. ¿Recibiste el regalo que te envié? Ah... ¡No! ¿Cómo? ¡Ay, esos mensajeros! ¡Qué mal trabajan! ¡Son unos inútiles! Pero de todas formas, me aseguraré de que lo recibas esta noche. Oye, Chloe, ¿qué le compraste a Edrian? ¡Nada aún! Porque tú lo vas a comprar. Y más vale que sea fabuloso y que llegue a tiempo. ¿Entendido? Ajá. ¡Edrian! ¡Tienes que insistir con lo de la fiesta! ¡Oh! ¡Debo irme! Tengo sesión de fotos otra vez. Mmm... Creo que tengo que arreglar este asunto con el papá de Edrian. Eh... ¡Hola! Soy amigo de Edrian y quería, bueno... Yo quería hablar con usted. ¿Conmigo? Sí, así es. Mire, señor, sé que no quiere que Edrian haga una fiesta, pero... ¡Es su cumpleaños! Es lo único que él quiere. ¡No! ¡No insistan! ¡Ay! ¡Vamos! Edrian es un buen chico, obedecen todo y nunca se mete en problemas. O sea, se lo merece, ¿no? ¡Hola, Nino! No puedo creer que vinieras. ¡Claro! Lo mejor por mi mejor amigo. Entonces, porfis... Olvídalo, Nino. Él no cambiará de opinión. Mmm... Mira, chiquillo. Yo decido lo que es mejor para Edrian. Y en estos momentos veo que usted no es una buena influencia para él. Así que váyase y no vuelva nunca más. ¡Papá! ¡No lo trates así! Ok, me voy. No importa, Edrian. Nos vemos en la escuela. ¡Uf! ¡Odio a los adultos! Si no existieran, aunque sea por un día... ¡Tienes razón! Te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. Pero a cambio, debes traerme los miráculos. ¡Ja, ja, ja, ja! Sin los adultos, todos podemos hacer lo que querramos. ¡Seremos libres! ¡Acabaré con todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! Tengo que encontrar la forma de entregarle el regalo a Edrian. Hmm... Creo que necesitaré mucho valor para esto. ¿Qué dices, Marinette? Nada, que... ¡Eso está riquísimo! ¡Mamá! ¡Espera! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Algo raro está pasando! ¡Es hora de transformarse! ¡Y ahora es hora de comenzar la fiesta! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños de la vida! ¡Hola, compañero! Papá se fue, así que es hora de festejar. ¿Una fiesta para mí? ¡Sí! ¡Esta fiesta está genial! ¡Yuhu! ¡Aquí se la cojo una margarita! Oye, esta fiesta está un poco rara, ¿no crees? ¡Ay, olvídate de los demás! ¡Vamos a bailar! ¡Woooh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dejen de bailar, que ya se acabó la fiesta! ¡Oye! ¿Por qué te intrometes, bicho rojo? ¿No ves que estoy bailando con mi novio? ¡Guau! ¿Novio? Ejem, bueno, realmente no somos novios. ¿Por qué eres tan antipática? Ahora verás lo que te espera. No te dejaré sabotear mi fiesta. ¡Ajá! Creo que llegué a tiempo, ¿no? ¡Ajá! 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 ¡Gard Noir! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Sí! Nunca había visto burbujas tan potentes. ¿De verdad crees que con unas cuantas burbujas nos derrotarás? ¡Sí! ¡Hace falta mucho más que eso para derrotar a este gato! ¡Gard Noir! ¡Ajá! ¡Ajá! Esto... ¡Nino! ¿Por qué no nos sentamos por allá? Tengo algo que mostrarte. Bueno, Adrian. La verdad es que llevo todo el día intentando hablar contigo, pero no sabía cómo. Ok, mira. Te quería dar este regalo. Es por tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Adrian! ¡Oh! Gracias, Marinette. ¡Qué linda! ¡Me encanta! ¡De nada! Bueno, espero que pases un lindo día. ¡Uy! ¡No puede ser! Marinette, no te vas a salir con la tuya. En el próximo capítulo, Adrian será mío.